¡Bienvenidos a la primera edición del Preguntala Warjo Live! Primera edición de este programa que nos va a tener todos los viernes a las 12.30 horas de Chile. Vamos a estar recibiendo acá a varias personas que van a estar participando de este live con sus preguntas. Este show de preguntas y respuestas sobre marketing, estrategia, ventas, donde la pregunta la haces vos y la respuesta la hago yo. Con una dinámica mucho más entretenida porque es live, la verdad es que estoy bastante aceleradito. El vivo tiene cosas que la cámara no... Tiene una dinámica distinta, así que vamos a ver qué preguntas vamos a tener hoy. No tengo ni puta idea quién va a estar del otro lado, así que... Un gusto poder conocerte, te he seguido desde que ibas a... Un gusto poder estar hablando contigo. Contadme, ¿dónde estás? Yo soy de Bolivia, Cochabamba. ¿De Cochabamba? Sí. Bueno, tuve la suerte de estar en Bolivia, ojalá que pueda estar ahí pronto. Me encantaría conocerlo. Ojalá, me gustaría asistir a un curso o algo. ¿A qué te dedicas? Yo este año conseguí los papeles de C de odontología. Ajá. ¿Estudias para ser odontólogo? Ya acabé. ¿Y cómo va? So far. Nada. Un poco como que me inspiró la idea de generar contenido, crear contenido. Ajá. Y he tenido ciertos problemas, sí, para elegir mi comunidad, por ejemplo. Bueno, la pregunta la que primera quería hacerte era, ¿cómo determino la comunidad en la que apunto correctamente? Porque por ahora tal vez he apuntado... Yo soy más especialista en cirugía, entonces terceros molares es muy común y la gente que más tiene es de 13 a 23 años, digamos, a 20. Entonces, yo he ido apuntando tal vez a ellos, pero he sentido que he tenido un error porque quizá los padres son los que toman la decisión. He ido craneando eso y hasta ahora no lo tengo claro. No sé si me podrías ayudar con elección de comunidad primero. Antes de pensar en la comunidad que querés lograr alrededor de tu marca personal o de tu trabajo, me parece más importante tratar de entender qué es lo que querés lograr. Contame un poco qué querés lograr, por qué querés tener una comunidad. Yo tengo dos objetivos. Principalmente es atraer pacientes. Justamente yo, en mis planes está en irme a Chile a hacer un posgrado en lo de Chile. Ando haciendo currículum. Entonces, a lo que yo me quiero abocar es a la cirugía en pacientes. Quiero atraer pacientes, principalmente eso. Ok. Ese es mi objetivo para cirugía. Principalmente terceros molares y cirugía menor, que es la que hace un odontólogo, ¿no? Ok. Vale. Mirá, por lo que entiendo, por lo que me contás, vos tenés, dentro de la odontología, de lo que es la profesión, tenés algo específico que te gustaría realizar. Que en este caso... Exacto. Dentro de la carrera. Lo que son operaciones. Exacto. Ok, mirá. Tratemos de pensarlo un poco hacia atrás. ¿Cómo es que te van a llegar los clientes? Los clientes te van a llegar, o los pacientes, vamos a usar la palabra clientes porque son clientes finalmente, te van a llegar porque tienen confianza en vos. O sea, porque le inspirás confianza de alguna manera, porque te conocen, porque consumen tu material, o porque tienen alguna especie de relación contigo. Ok. Entonces, eso es el motor que va a hacer que la gente te contacte. Y si la gente que te contacta por ahí, imagínate, una persona, un amigo, tiene un problema dental, pero no te conoce, pero hay otro amigo de ese que sí te conoce y le dice, deberías hablar con Andrés, te voy a pasar el Instagram, porque yo lo sigo y es muy bueno. Entonces, así es como te empiezan a llegar los pacientes o los clientes. O sea, que la gente te descubra, te conozca, con Aguarnes. Para vos lograr eso, yo empezaría, a ver, si yo fuera vos, tenés varios caminos. Podés ser muy específico y podés ser el odontólogo que habla sobre este tipo de cirugía. Entonces, vos empezás a poner contenido. Vos me preguntaste, ¿cómo creo mi comunidad? La comunidad es un grupo de personas que comparte intereses, en este caso, está relacionado con la salud, con la salud dental. Entonces, por ejemplo, no solamente el tema de la cirugía, sino cómo mantener una buena higiene dental, por ejemplo, es algo que le puede interesar a todo el mundo. Tu especialidad, yo creo que si vas a pensar en contenido de tu comunidad, lo tenés que dejar, lo tenés que limitar a un porcentaje de las publicaciones que hagas. Porque, por ejemplo, yo, como Warhol, que no tengo todavía un problema de cirugía, no te voy a seguir si lo único que hablas es de cirugía, porque no tengo ese problema. Pero si hablas de cómo mantener una higiene dental, de cómo, no sé, de los beneficios de este tipo de cirugía con respecto a otra, etcétera, del mundo del que vos hablás, ¿ok? Con el que vos tiene que ver, me puede llegar a interesar como consumidor, porque voy a aprender algo con vos, que me vas a hacer pasar un proceso. Y lo que te puedo asegurar, yo te sigo porque tu contenido me gusta y me interesa, en el momento en el que necesite una cirugía, ahí te voy a contactar, ¿me entendés? Entonces, creo que hay dos formas, dos canales que vos tenés que recorrer. Primero, el que tiene que ver con cómo vos vas a hacer para cautivar la atención de la gente que no te conoce, ¿ok? Entonces, ahí yo aplicaría contenidos más tipo, por ejemplo, higiene dental, cuestiones más transversales, cuestiones que le pueda interesar al padre, al hijo, etcétera. ¿Ok? Ahora, esa es una vía, ¿ok? Y vos tenés que lograr que te descubran primero. Bueno, después, cuando ya te descubrieron y te empezaron a seguir y están con vos, a esa gente ya después le haces un tipo de contenido más específico, o vas contando en tus historias, por ejemplo, bueno, ahora voy a hacer tal cirugía, miren acá, antes y después de mi paciente. Entonces, vos compartís algo más específico que tiene que ver con lo que vos haces efectivamente. ¿Ok? O sea, yo, por ejemplo, pongo contenido afuera de estrategia, de negocio, de marketing, pero después cuando quieren trabajar uno a uno conmigo, soy mucho más específico en lo que hago. Porque por ahí no le vendo a él, por ahí no te vendo a vos, pero por ahí un colega tuyo se quiere poner un negocio y vos le vas a decir, che, habla con Warhol, Warhol es un crack de estrategia y te lo recomiendo. Entonces, no solamente vos tenés que encontrar a la gente a la que vos le vas a vender, sino que en realidad te conviene como ampliarlo un poco. Y después a la gente vos la podés idealizar, por ejemplo, con un workshop gratuito o una charla sobre mejores prácticas para la cirugía dental. Y ahí se va a incluir, ahí se va a relacionar una persona mucho más interesada en el tema. ¿Ok? O sea, no todos tus seguidores se van a meter en esa charla que podrías hacer. Eso como en términos generales. Después lo que sucede es que para mí siempre se da como los profesionales tienden a cometer un error que es como cierta rigidez en lo que ponen afuera. Porque yo te puedo asegurar una cosa. Los contenidos que vos pongas afuera van a tener mucho más impacto y están diferenciados. Y si vos pudieras mezclar lo que vos haces, que es tu trabajo, con tus hobbies o con tus pasiones, de repente ya no sos el odontólogo que habla de cirugía, que es aburrido. De repente sos, Andrés, contame algo que te guste hacer. Me gusta tal vez la línea de la alimentación sana. Y tal vez igual algo de finanzas en el sentido de una vida positiva. Igual, y he hecho algo de eso que me comentas de ir publicando frases que quizá leo. Que, por ejemplo, en finanzas de Tony Robbins, las puedo ir incluyendo. Y sí he tenido buen resultado con lo que me comentas. Pero, por ejemplo, en el tema que es en Cine Odonto, tal vez he conseguido más seguidores, colegas. Que igual es atractivo porque te ponen un pedestal seguramente a un futuro de ser docente, una cosa así. Pero pienso que por ahora mi principal objetivo era el que te había comentado. Sí. Bueno, mira, para darte la respuesta final, tendría que hacer una inversión mucho más profunda en tu caso. Pero así, en 10 minutos de conocerte, yo te puedo asegurar lo siguiente. Esto es lo que yo creo. Yo creo que si uno está en esta comunidad, no solamente de gente interesada en la odontología, quizás tu comunidad no es de gente interesada en la odontología. Y después empecé a relacionar la alimentación saludable y cómo te beneficia una dentadura. Por ejemplo, porque si vos comes sano, tu dentadura va a estar mejor que si comes todos los días frito y comés a chatarra por los nutrientes y por un montón de cosas. ¿Me equivoco? Claro. Bueno, entonces, tu comunidad de repente tiene un montón de ingredientes. Es como una pizza. Tiene muzzarela, tiene salsa de tomate, tiene pepperoni, tiene, qué sé yo, pimientos rojos. ¿Me entendés? Y todo eso hace tu comunidad. Lo importante es la relación que vos tengas con esa comunidad. Porque eso es lo que va a ser tu marca personal. Entonces, si vos empezás a alimentar a esa comunidad con distintas cosas, de repente tu comunidad gira en torno a esos intereses y después, ¿qué crees? Oh, casualidad. Dentro de esa comunidad, que vos sos una de las partes fundamentales o el líder, si querés, sucede que sos odontólogo. Entonces, la gente que relaciona con esa comunidad y que es activa, que es participativa, de repente, cuando tenga que solucionar un problema de odontología, va a recurrir a vos. Porque la relación de confianza ya está creada. Entonces, no se trata. El cliente te va a venir, eso es lo que yo digo de la no-venta, de la venta que es no-venta. Si vos generás confianza, gente va a dar consejos de alimentación saludable, cómo cuidar tu higiene bucate. Miren, tengo este libro que leí sobre finanzas, que me interesa la finanza, se los comparto. No te recomiendo hacer de cada 10 publicaciones que no sean de finanzas, que de cada 10 hubo una de finanzas, 5 puede ser de, viste, como lifestyle saludable. Yo creo que tu comunidad gira en torno a lo saludable. Lifestyle saludable. Pensalo de ese lugar. Y ahí metés alimentación, finanza saludable, comida saludable, higiene bucal, ¿entendés? Y todo gira alrededor de lo saludable. Y sucede ya, construís su relación de confianza y después la transacción viene a después. Que en este caso vos querés que sean tu cliente. El día que digas algo relacionado a eso, va a ser mucho más fácil que esa gente termine siendo un cliente tuyo. Perfecto. Así que lo encararía por ahí, Andrés. Muchas gracias, me has sacado demasiadas dudas. No, por favor. Después me contás cómo te fue. Claro, sí, voy a estar siguiéndote ahí en todas las publicaciones. Me enseñas harto. Bueno. Éxitos. Te mando un abrazo grande. Igual. Bueno, estuvimos con Andrés. La primera pregunta de este Preguntal Aguario con Live, una reflexión. La comunidad alrededor de lo que nosotros hacemos no necesariamente tiene que estar relacionada con exactamente lo que hacemos o exactamente lo que queremos lograr. Este fue un caso muy bueno, Andrés, porque al ser odontólogo, pero también tener otros intereses, en este caso la alimentación saludable, se puede generar una comunidad mucho más rica y creo que puede dar incluso mejores resultados que si solamente la enfocamos como en este caso la odontología. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, voy a hacer una intro sobre Fernando. Fernando es un crack de la productividad y estoy sorprendido porque eras un ratito que iba a participar del Live, nosotros veníamos hablando de cuando nos íbamos a... cuando íbamos a hacer un llamado y finalmente... Terminamos en esto. Bien, bien. O sea, estoy haciendo una nueva práctica de productividad y llegar al siguiente nivel. Es un experimento que lo estoy haciendo como videoblog que ahí yo creo que... que lo contaría interesante que es practicar el sueño polifásico. No sé si lo has escuchado alguna vez, el sueño polifásico. ¿Lo has escuchado alguna vez? No. No sé si lo conoces. No. Es dormir cuatro horas en un día y tener 20 horas a favor. ¿Dormir cuatro horas? Sí. O sea, se puede hacer... La idea es tener dos horas, por ejemplo, o sea, dos fases de sueño y cumplirlo con ciclos de sueño. Entonces, está la metodología que está como del libro que se llama Dormir y está el sueño polifásico que es como el que aplicaba Nicolás Tesla y como puro genio en verdad o puros cracks como de aprovechar al máximo su tiempo y todo eso. Entonces, son como bloques de trabajo muy extensos con descanso puede ser de 20 minutos o de una hora pero repartían todo el día. Yo estoy haciendo solamente el del dormir en la noche y una pequeña siesta antes de las 12. Es así. Es una locura el sueño polifásico. Voy en el quinto día. Así que... Está fuerte el desafío. El momento más productivo de mi vida era cuando vivía me acostaba a las 12 me levantaba a las 5 de la mañana ahí empezaba a trabajar a las 7 porque hacía una hora creo que de meditación y una hora de lectura empezaba a trabajar de 7 de 7 a 11 creo eran 4 horas de trabajo de 11 a 12 comía a las 12 me acostaba una siesta y me levantaba creo que 12 y media y arrancaba como un día de nuevo era una locura era una máquina Sí es una locura sí es una locura es como lo mismo solamente que claro yo lo estoy llegando como al extremo en ese sentido como al siguiente nivel porque es por eso es como el siguiente nivel llevo recién 5 días así que por el momento no la sufrió tanto como creí que lo iba a pasar porque ya lo había hecho una vez cuando estuve como en periodo de facultad y fue como periodo súper extenuante estaba trabajando estudiando y aparte hacía como más trabajo como para generar lucas y fue como una parte interesante de mi vida y me quedó como secuera de eso como que de vez en cuando me acostaba muy temprano y me despertaba a la 11 y estaba no sé cuál de 8 a 11 dormía 3 horas y estaba toda la noche despierto tirando ideas y cosas así así que ahora estoy en lo mismo pero aprovechando al máximo así como empecé a escribir cosas hilar trabajos proyectos de hecho ya cerré varios proyectos gracias a eso que parto mi vida parta a las 3 y media de la mañana de las 3 y media de la mañana hago las cosas como lo que tú dices como entrenar meditación leer tomarme mi té sin interrupciones y a las 12 se me activa el teléfono o sea que me queda como un ladrillo así como un Nokia 5000 eso antiguo me queda el teléfono para solamente puro trabajo y ahora recién se me activa entonces por eso como sabía lo que tenía que hacer pero lo tuve que deshabilitar para conectarme aquí para los que estén Fernando Alavé se especializa en productividad así que le recomiendo que lo busquen en las redes en TikTok o en Instagram sí o sea eso me he dedicado en el último tiempo y lo he llevado al extremo como todas las cosas siempre es como lo que estudio lo llevo a lo práctico y lo práctico a hacerlo como de hábito y ahí al siguiente como nivel es como extremal llevarlo al extremo ahora estoy en ese nivel así que voy a ver que se lea aquí llevo cinco días y ahí va con todo no sé no sé cómo es la dinámica así que estoy como ¿qué crees? ¿con qué te puedo ayudar? ¿qué te gustaría preguntar? bueno una de las que te pregunté dentro de la red de TikTok era con el respecto a cómo organizar el contenido es que a mí me pasa que yo por ejemplo comencé con un proyecto en tema de YouTube ¿vale? y sé que dentro de no sé pues de los 20 minutos que yo saco de un video lo tengo que lo puedo sacar varios contenidos de eso porque hablo de un tema en específico o una definición y eso lo puedo abreviar pasarlo al Instagram y del Instagram hacer cápsulas de eso y así sucesivamente entonces eso yo no lo yo no lo he descubierto como que se me sea simple que se me sea más fácil hacerlo entonces tal vez herramientas que tú que tú que tú ocupas o que hayas ocupado para para iniciar en ese pequeño mundo porque me me ha costado harto o sea puedo grabar muy rápido de hecho puedo grabar un video porque ya tengo la idea súper pulida y los guiones hechos en 20 minutos te saco un video grabado pero claro no editado pero grabado con un tema bien profundo y con fácil edición o sea como sin la necesidad de ¿qué es lo que te está costando hacer? como organizarlo así como ¿cómo lo puedo poner en estas plataformas que se publica aquí aquí y allá porque en ese caso se me ha sido súper difícil y en eso es como la organización dentro de publicar contenido bueno mirá a ver necesito más contexto para suerte pero vamos a ir por parte la creación de tres procesos son tres etapas tenés primero o sea y esto sin contar la parte creativa o sea teniendo en cuenta partiendo de que ya estamos claros con qué vamos a grabar o que podemos improvisar yo por ejemplo en los tiktoks la mayoría de los tiktoks los improviso ¿ok? prendo la cámara y empiezo a improvisar a veces algunos videos más difíciles hago el guión y después me pongo a grabar pero no me quiero enfocar en esa parte porque esa es la parte creativa eso depende de cada uno vamos ahora a hablar de la producción y creación y distribución del contenido son tres etapas primero se produce se registra ¿ok? o sea grabo o sea si es video grabo si es texto escribo si es imagen bueno o hago diseños con la compu o me sacan fotos pero simplemente se registra ¿ok? por ejemplo en el caso del video es la grabación ¿sí? después la segunda etapa es la edición de ese material o sea lo que yo por ejemplo escribí lo reviso y lo corrijo para que queda el texto final lo que yo grabé alguien lo edita para que quede el video final porque por ejemplo yo me grabo grabo 20 minutos pero después se publican dos entonces la edición es lo que selecciona los pedazos que van ¿sí? y la tercera parte es la publicación entonces son tres etapas producción o registro o la parte más de captura de creación la segunda es la parte donde lo que se produjo lo que se creó se edita se trabaja se corrige se adapta se mejora se selecciona y después que ahí ya lo termino después lo publico ¿ok? entonces ¿en qué etapa estás chocando? en la de la publicación porque hago toda la otra parte pero el de poder como programar la publicación por decir yo anteocupaba una aplicación que era para solamente los posts de Instagram claro empecé a hacer una mentoría y la cual como que me paró mucho porque me empezó a corregir muchísimas cosas entonces como que como parálisis por análisis y y eso me me generó como una bola de nieve de mucho contenido que está en revisión prácticamente y de ese contenido lo tengo que programar ahora y de allí quiero quiero saber programarlo mejor para no desperdiciar al final tanto tiempo programando el contenido sí mira yo creo que no hay una respuesta que satisfaga a todo el mundo porque por ejemplo no sé a mí en lo personal me da paja como programar toda la semana de todas las redes de una vez porque prefiero dividirme el tiempo pero lo que sí te puedo decir es cada red primero tenés que definir las redes que eres esta primero ok entonces ya sabes bueno en esta en esta en esta y en esta listo claro yo te aconsejaría primero descubrí cuál es el método que mejor te acomoda si vos preferís estar un bloque de cuatro horas una vez a la semana para dejar todo publicado o preferís dedicar cinco minutos a tales horas y publicar en ese momento entonces primero descubrí qué es lo que te acomoda primero hacé lo manual para ver cómo te vas sintiendo y yo te recomendaría empezar a dominar viste que vos dijiste las distintas etapas ahora estoy como mejorando o lo estoy llevando al próximo nivel qué sé yo empezar con lo básico o sea producir los contenidos y tenerlos y decir que bueno este es el formato que va en Facebook en el mismo formato de Facebook va en Instagram va en LinkedIn va en Twitter va en YouTube por ejemplo tenés esa pieza ahí agendate una hora sentate y publicá en todas en esa hora ok perfecto TikTok no te permite eso entonces TikTok cada vez lo vas a tener que hacer tenés que identificar cuál es la dinámica de cada plataforma no hay una sola herramienta que vos puedas programar en todas no podés programar con una en todas quizás existe claro la conozco pero no podés publicar por ejemplo en LinkedIn en YouTube en Twitter en Facebook en Instagram en TikTok y que la misma te permite hacer todo tenés algunas que te permiten hacer varias ¿me entendés? que podés googlearlas por ejemplo para programar contenido por ejemplo Facebook e Instagram hay una de Facebook que es el Creators con esa en la nueva claro con Facebook e Instagram Twitter tenés TweetDeck que vos podés por ejemplo programar todos los tweets de toda una semana o de todo un día o de dos o tres días vos programas ahí hay distintas y YouTube lo que podés subirlo y programar el video por ejemplo ¿me entendés? claro pero para mí entonces dime te escuché te escuché no, creo que si vos dividís el proceso decís bueno yo voy a publicar primero identificar las redes en las que querés estar cuando identificaste las redes eso te da por decantación el tipo de contenido que necesitas por ejemplo el video para TikTok no es el mismo que Facebook porque TikTok es vertical entonces vos decís bueno necesito piezas verticales para TikTok necesito este tipo de piezas para esto necesito tweets o sea necesito escribir y necesito para ahí un video más largo para YouTube entonces creás las piezas que me vas a necesitar para publicar y cuando tenés las piezas yo te recomiendo dividirlo primero la creación entonces vos vas juntando piezas y después la publicación o como son roles distintos por más que los hagas vos claro vos encararías con procesos distintos qué pasa si vos tenés tres personas a cargo que uno tiene que producir y se va a encargar de eso y otro tiene que publicar entonces conviene que no por más que seas vos el que hace todo dividilo por proceso vas a optimizar cada línea perfecto en ese caso lo he ido aplicando de esa forma pero lo que te decía es como no sabía si había una aplicación o una herramienta que te simplificara muchísimo más sé que TikTok no lo tiene porque TikTok de hecho no lo permite como que lo penaliza pero pero si te deja poner muchísimos borradores entonces eso es como facilitar tomar el trabajo y a eso le dedico como un bloque es como lo que tú decís una hora que hago puros videos después otro día otra hora que lo edito todos esos videos y luego de eso lo subo y lo voy subiendo por día entonces esa era una pregunta y me quedó bastante claro claro yo lo lo que me pasaba mucho era que no podía hacer ese proceso como distinguir qué proceso estaba pero yo lo hacía pero no no lo puedo distinguir bien como mi tipo de contenido que está en YouTube no es lo mismo como para TikTok entonces hace poco se me ocurrió era como si ya si subo un video a YouTube por decirle y hacerle la promoción dentro de TikTok es como tengo que hacer un video dinámico que atraiga eso y que llegue al término que estoy hablando en YouTube como que yo lo pensaba así vagamente en ese sentido y hacerle la gente que vea ese video vaya termine llegando ese video de YouTube como haciendo un cross platform se podría decir entonces era como lo que yo había pensado como idea para comenzar a trabajar en base a YouTube y como dos plataformas pero por ejemplo Instagram yo sé que se transformó en algo que no tengo ni idea ya de verdad perdí mucho la noción de qué es Instagram actualmente cómo funciona el algoritmo cómo cómo pillarlo porque TikTok se me hizo bastante fácil entenderlo en un periodo en una semana lo pude entender muchísimo mejor y hay y ahora sobre todo que empezó a modificar harto su ¿cómo se llama? su algoritmo pero lo explica cómo hacerlo y YouTube también tiene esa herramienta detrás de YouTube Studio que también te da el análisis completo de cómo poder mejorar tu contenido entonces pero Instagram que son como las tres plataformas que me gustaría estar bien no sé cómo hacerlo ya se me fue como que perdí la noción de dónde está Instagram cómo se hace cómo funciona porque llegué a un punto que subía hartos seguidores pero era poco orgánico y aparte que ahí fue mi error que delegué la tarea a una persona y esa persona terminó contratando bots y infló muchísimo más la cuenta entonces fue como que me hizo bolsa me la entregó así y yo no me di cuenta y hey freguero lo hice mal en ese sentido entonces yo no sé si tendría que aquí va mi pregunta si tendría que de alguna otra forma salirme de esa cuenta y volver a hacer otra para reiniciar como todo el tema o dejarlo porque yo ya había yo había llegado de forma natural o orgánica como a los tres mil dos mil y tantos seguidores por ahí son cosas distintas o sea una cosa es como publicar el contenido por decirlo de una manera y otra cosa es el manejo de la cuenta o sea mientras no estés bañado o mientras no tiene nada que ver lo que hayan hecho antes empezás en algunas prácticas ahora que no te complique ya no podés arreglar si la gente o sea si vos publicás algo la gente sigue interactuando empezás a hacer la buena práctica a partir de ahora con respecto a a cómo publicar yo lo dividiría como te dije dividí Facebook e Instagram te lo permite dividilo con TikTok seguí haciendo lo que estás haciendo si usás otras fijate si lo podés integrar y como vos sos bueno en eso dividilo como por por alguien que se tratara de cosas distintas claro o sea en ese sentido eso pensaba pero para poder entender cómo en la hora de subir el contenido a mí me gustaría como entender cómo está funcionando Instagram actualmente porque de verdad que como que me cuesta entenderlo digo cómo consigues más seguidores tal vez de forma orgánica no se ve bueno en ese como llegar a más personas de forma como orgánica no sé si la gente lo está buscando el contenido o le llega la época orgánica de Instagram ya se fue ya se perdió si querés conseguir seguidores de forma orgánica en Instagram mostró el culo y si no enfócate en TikTok lo que me cuesta ahora está en TikTok entonces la época es como decir uy cómo consigo seguidores orgánicos en Facebook hermano ya pasó ya está el tren ya se fue ahora mejor enfocarse hoy porque es como si te está funcionando TikTok seguí con eso no te claro entonces en ese caso es como es focus si querés orgánico si lo tuyo es orgánico TikTok LinkedIn sacarle la ficha a eso sacarle la vuelta a eso TikTok LinkedIn Instagram la gente va sola como me pasa a mí que la gente va sola y si querés alcanzar en Instagram tenés que pagar listo bueno igual eso es como la al final esa es como la opción de poder llegar a tener más personas en Instagram porque yo lo había estudiado y claro la mayoría está diciendo para que tenga más alcance o mejores impresiones o todas esas cosas tienes que pagar de lleno es como ya pay to win entonces yo dije será tan así de verdad quedó así la plataforma no tenía ni idea entonces ahora lo confirmo si tú lo dices yo te creo vale genial quédate con eso enfócate en TikTok y en LinkedIn la gente va a ir a Instagram sola y tranquilo ya perfecto buenísimo entonces sacar más contenido en TikTok y un TikTok que la estás rompiendo ya genial super igual lo estamos viendo Warco cuídate chau bueno es interesante lo que estaba hablando con Fernando porque muchas veces sucede eso sucede que hay algo que está funcionando hoy si por ejemplo en este caso TikTok pero nosotros queremos que funcione otra cosa entonces en esa diatriba de enfocarse en la otra cosa que queremos que funcione estamos descuidando lo que funciona hoy que por ahí mañana ya no funciona entonces tratemos de enfocarnos en las certezas y no en los deseos que tengamos de que algo funcione nos estamos conectando con Jonathan Jonathan Olmedo ¿cómo estás? bien por suerte acá andamos de Mar del Plata Argentina ¿desde Mar del Plata? buena tratando de sobrellevar esta cuarentena por suerte he pasado muchos años de mi vida en Mar del Plata mi abuelo tenía un departamento ahí cerca de la Plaza Colón ah mirá yo anduve alquilando mucho tiempo también por ahí mirá mirá que chiquito que es el mundo ¿no? sí sí se pasaba infancia muchos años nuevos mucha navidad en Mar del Plata jugando mirá hace mucho que te fuiste a Chile 2015 llegué acá hace poco que está y depende de cómo lo mires para mí es un montón 5 años se pasan 20 años que estoy acá llegué a los 4 años desde Paraguay mis viejos emigraron desde allá y se vinieron para acá bueno ¿y te gusta? ahora te voy a llevar ¿cómo? sí ya metí acá empecé todo acá y ya formaste a mi familia bueno felicitaciones che ¿a qué te dedicas? ¿a qué te dedicas? yo soy empleado de comercio pero trabajo en una distribuidora y soy vendedor de soy vendedor de calle ajá por el asunto este de la cuarentena el local cerró la distribuidora cerró y nos dieron una indemnización a los 3 vendedores que estábamos más allá después de los otros empleados y todo sí y yo te había comentado en uno de los videos que tenía pensado con esa plata comprar un camión para para no gastármela en vano me acuerdo me acuerdo me acuerdo sí y vos me habías comentado que lo consulte con un asesor de inversión ajá ¿y cómo te fue con eso? el tema que acá acá en Mar del Plata yo anduve buscando pero no hay no hay asesor de inversión lo que hay son empresas que se dedican a ponerle a tomarte la plata y ellos la ponen en inmueble cosas así mirá vamos por partes con lo que yo me refiero a con algún asesor de inversión primero que no necesitas o sea nosotros estamos hablando yo estoy en Chile vos estás en Mar del Plata y lo mismo podría ser una persona que esté en cualquier lugar del mundo o sea no necesariamente tiene que en Mar del Plata o un mentor en este caso yo me refería a alguien que estoy seguro que hay gente que se dedica a asesorar personas que puedan necesitar esas herramientas en cuanto a la inversión ¿ok? y me refiero simplemente a quien invierta o que ya haya pasado por ese proceso o que se dedique a hablar del tema a informar a la gente sobre inversiones por ejemplo yo escucho un podcast que se llama Neurona Financiera yo no sé si él si él asesora a personas pero estoy seguro que si escuchás el podcast tener un montón de información y probablemente si lo contactes si lo contactas no me acuerdo porque el podcast me iba a escuchar hace poco Neurona Financiera si le contactas buscando a alguien que me pueda asesorar en quien te acerca seguramente te sirve pero ahora que estamos hablando contame en quien te puedo ayudar yo ¿cuál sería tu tu duda? ¿con qué estás luchando ahí? y yo te quería consultar si vos tenés para recomendar ahora ya me diste este Aurora Financiera pero quería saber qué recomendaciones tenés vos para dar sobre asesores porque como no estoy metido en el tema no tengo ni idea vale o sea a ver pero vos ¿qué es lo que querés lograr? olvidate del asesor ¿qué es lo que vos querés lograr? ¿qué es lo que a vos te preocupa alcanzar? ¿qué querés hacer? comprar el camión y el miedo mío es que me vaya mal ok vos me dijiste que eras vendedor ¿cierto? sí en la calle o sea que tenés contacto con gente sos bueno sí en el aula en el chamuyo vale ¿cómo salió la idea del camión? y no otra cosa porque me la recomendó me la recomendó un amigo y tu amigo el padre tiene tres camiones tiene trabajando con él para haciendo reparto y comentó que dentro de lo que se puede hacer hoy en día porque ponerle acá abrirte un local hoy en día es pensar lo imposible olvidate una va vos conocés de Argentina te arrancan la cabeza con los impuestos no olvidate olvidate Argentina es un país impiable para hacer ese tipo de cosas olvidate entonces ponerle dentro de de lo que se podía hacer con esa cantidad de plata me dijo que para no gastarla en vano lo mejor es invertirla en un camión es una fuente que te da mucha rentabilidad por semana pero también por ahí tenés semana que la tenés parada el camión una o dos semanas sin ningún viaje como yo no estoy metido en el tema conozco sé sé porque yo al trabajar en venta en una distribuidora tenés trato con los camioneros y demás que traen la mercadería ¿entendés? sí ellos mismos te dicen es una vía agotadora pero tiene sus beneficios pero el camión ¿el camión lo manejarías vos? sí sí lo manejaría yo y más adelante pondría un chofer ok bueno yo a ver te voy a tratar de explicar por qué te recomendé hablar con un asesor porque cuando vos la cuestión es la siguiente si vos tenés una plata para invertir no importa qué cantidad de plata estamos hablando si vos haces la inversión y te quedás sin espalda financiera o sea si vos te gastás todo ya sea que tengas 100 o que tengas un millón te gastás todo y después pasa algo que tenés que necesitas solucionar ¿me entendés? ahí ya hay un primer problema porque ya no tenés cómo responder entonces la lógica para mí el camino que te conviene tomar es primero tratar de identificar bien la situación o sea no importa si vas a comprarte un camión o te vas a comprar no sé una panchería lo importante es tratar de entender en dónde te estás metiendo entonces primero es averiguar mucho por ejemplo voy a decir bueno al principio lo voy a manejar yo bueno pero pará porque tratá de averiguar cuánto trabajo hay en esa industria porque por ahí no hay trabajo por ahí los mismos camioneros te dicen no la verdad es que hace un año que cada vez hay menos trabajo o por ahí te dicen no loco la estamos rompiendo necesitamos más camiones si vos metés un camión juro que te lo van a tomar tenés una ventaja tenés una ventaja que el papá de un amigo tuyo está metido en la industria tratá de hablar con él y tratá de que te cuente cómo es la realidad hoy porque por ahí ese no es el camino hoy por ahí si no hubiera pandemia es el camino no sé a eso es lo que voy tenés que averiguar cómo está la situación por ejemplo cuántos camiones parados hay si es que hay camiones parados o por ahí están todos ocupados y se necesitan camiones entonces si se necesitan camiones vos vas a aparecer con un camión y vas a decir che tengo un camión qué bueno porque necesitamos ese es el tipo de información que vos necesitás ¿me entendés? claro en el pantano ese lo que es claro porque la información en este tipo en este tipo de casos te ahorra problemas ¿me entendés? por ejemplo por ahí vos te compras un camión ¿me entendés? si por ahí lo tenés de alguna manera habilitar entonces a ver cuánto te va a salir porque por ahí te sale el 50% de lo que te sale el camión entonces por ahí si te gastás todo en un camión y después no podés habilitarlo entonces no te sirve ¿me entendés? claro ese es el camino que yo quiero que hagas que no es un camino pajero de estar 6 meses averiguando sino que es averiguar inteligentemente para tratar de evitar cometer un error eso es lo que te hagas y ahora con eso ¿podés decir que de caradura frene de caradura cuando ve un camión parado o vaya y le pregunte al camionero cómo está el asunto para tener también una opinión de un agente externo? podés hacer eso podés hablar con tu papá perdón podés hablar con el papá de tu amigo podés o sea preguntarle podés buscar Facebook no sé me imagino que debe haber un grupo que llame camioneros argentinos o que haya un grupo que se llame dueños de camiones yo no haría eso me meto en Facebook dueños de camiones seguro que aparece algún grupo de dueños de camiones y metete ahí y pregunta hola y contá tu caso me llamo Jonathan recibió tengo una platita ahí tengo la idea de comprar un camión ¿qué me recomiendan? y no le compres a ninguno pero vos escuchá escuchá mucho no te quedes con una tratá de escuchar 20 30 opiniones y ahí vas a vas a ver por ahí te mandan a una web por ahí te dicen mirá esta web está toda la información que vos necesitas eso es lo que vos tenés que lograr que te llegue a la fuente donde está la información y después quiero hacer una pausa porque eso loco sentate y averigualo no es más que eso te quiero para una segunda opción acá en Chile por lo menos está funcionando mucho el tema de el e-commerce ¿me entendés? del delivery de productos como está el e-commerce ¿me entendés? por ahí en vez de un camión averiguate lo de los camiones y averiguate lo de las partners una partner va a ser mucho más barata que un camión ¿me entendés? una pasada no vas a perder si te la compras nueva la pones en la calle te compras una usada en buen estado con alguien que necesite la plata eso en un año o dos años va a valer lo mismo no se te va a devaluar ¿me entendés? y por ahí no necesitas permiso para manejarla porque no te tienen que habilitar lo podés hacer mucho más fácil seguís teniendo seguís teniendo un colchón ¿me entendés? y podés por ahí por ahí no tiene tanta competencia por ahí su celular tiene un servicio que también lo que se llama la última milla o sea yo vendo algo por e-commerce y vos se lo vas a buscar y se lo vas a buscar a la persona cualquier tipo de e-commerce puede ser incluso de delivery de comida esos que son los de tipo Globo pedidos ya y esos ¿no? claro o ofrecerle el servicio a restaurants también ¿a dónde? a a a a a a a a a claro no no lo había pensado acá en Chile desde que empezó la pandemia ha aparecido anuncio en las redes sociales de 5 empresas distintas que te ofrecen la solución al problema que tienen los dueños del negocio que es que yo vendo esto pero ¿cómo te lo hago llevar? entonces el loco te dice bueno yo yo voy lo retiro y se lo entrego al que lo compró local ¿entendés? entonces la gente se encarga de vender y tu negocio es entregarlo yo acá en Chile tengo un antes hacíamos un evento que era como un restaurante pero que era una sola vez al mes los ñoquis 29 todos los 29 hacíamos ñoquis entonces por ejemplo yo los 29 tengo una necesidad de entregar lo que vendo pero una en moto no me lo puede cumplir porque yo tengo que entregar como 30 cajas claro bandeja llena necesito una camioneta así o así y vos imaginate la gente que vende cosas más grandes y que por ahí tiene que entregar 20 paquetes por semana o 30 paquetes en un fin de semana claro ¿me entendés? gente que venda no sé vino comida o sea me imagino por ejemplo no sé cosas más grandes ¿entendés? claro lo que te recomiendo es que averigües qué te conviene y la clave está en tener la información necesaria claro en base a lo anterior que vos me habías dicho viste indagar si hay mucho trabajo si hay muchos camiones parados y esas cosas bueno acá por lo que se ve en Mar del Plata yo como sabía que me iba a quedar sin trabajo empecé a tirar currículum y a a buscar por internet y vos sabés que por internet hay una hay una página en Facebook que se llama Bolsa de Trabajo Mart del Plata acá y no sabés la cantidad de camionetas paradas que hay así así como el ejemplo que vos me dabas ponerle publica a alguien que necesita un flete y le aparecen 50 comentarios en media hora si está parada está parada la cosa entonces te conviene como tratar de pisar sobre seguro o quedarme en el molde pasa que tampoco me quiero quedar en el molde mucho tiempo parado porque es plata parada plata perdida y más en Argentina si más acá en Argentina que está ruina en el mar ya me llegó una notificación que tengo que ir a pagar a Phil por la indemnización que me dieron es una cargada te están dando una indemnización por el trabajo que vos tuviste y le tenés que pagar al Estado yo no respondería tan pronto que se yo que se yo que probabas averiguá eso es lo que te digo eso también podés averiguar averiguá con alguno no sé si tenés algún abogado o algún contador cerca y decir chico que pasa si no respondo tan rápido tomate un tiempito que no tiene que ser muy pajero no es que te estoy diciendo el próximo año tenés que estar no no hacelo con calma pero todos los días te lo da de dedicar un par de horitas buscá las webs informate buscá gente contactos con esto cerramos imaginate que vas a apostar plata a Boca River que juega este domingo y de repente te llega una información que dice loco los de River están agotados físicamente por esto y por esto y por esto y por esto y los de Boca es probable que gane Boca en ese caso entonces la información ahí te permite ampliar tu campo de acción ¿entendés? y es como que tienes riesgo cuanto más información tengas más riesgo vas a reducir y podés tomar una decisión mucho más inteligente así que está por ese caso listo dale Warco me voy a dedicar a hacer eso el tiempo este que estoy parado me voy a dedicar a eso después me contás a ver qué onda listo dale muchas gracias muy bueno tu canal bueno siempre la información que tengamos a mano va a ser nos va a permitir elegir mejor ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien gracias bueno ¿de dónde te estás conectando? yo desde Perú ¿desde Perú? desde Perú sí así es desde Perú estuvo internacional hoy el preguntar abajo tuvimos gente de Bolivia de Perú de Chile y de Argentina acá Latinoamérica full genial excelente en serio sí de hecho el contenido grandioso el contenido que lanzas bastante valor muchas gracias contame un poquito ¿a qué te dedicás? ¿qué es lo que estás haciendo? bueno en realidad este bueno comencé en el mundo del emprendimiento hace ya aproximadamente tres años yo este comencé con el primer libro ¿no? con el primer libro que comencé a leer que es el típico bestseller coméntame dime dime ¿cuántos años tenés? 18 joven 18 sí así es a los 16 años comencé en la primera empresa que es Network Marketing ya comencé a liderar ahí 20 personas aproximadamente mayores que yo obviamente mayores que yo sí inclusive tengo evidencia fotos etcétera ¿no? lo que pasa es que también intenté hacer una agencia de marketing digital pero por mi edad en el país donde vivo yo pues es complicado es complicado era un equipo de cuatro personas aproximadamente tuvimos dos empresas muy grandes que nos estuvieron apoyando nosotros apoyamos a esas empresas en el Roy en le hicimos social media marketing SMM y bueno actualmente me encuentro alzando mi personal branding ¿no? al igual que creo que tú mismo lo estás haciendo también buenísimo y ¿con qué te puedo ayudar? la pregunta era mira bueno he visto tu contenido me parece súper genial excelente en serio porque ¿sabes lo que yo siempre digo? es es imprimir valor imprimir contenido de valor a la comunidad porque eso es lo importante y eso es lo primordial entonces lo que yo quería saber de ti te he estado investigando un poco he visto que bueno has tenido tu banda de música ¿no? en Spotify tienes tu disco y súper genial también tu música me gustó muy buena de hecho hace rato lo estaba escuchando también que tuviste tu te fuiste a Europa tuviste tus emprendimientos que es sobre la cocina gastronomía ¿qué te llevó desde la música? o sea ¿qué te llevó toda esa mentalidad que tenías antes a lo que quieres hacer ahora y más adelante tus objetivos? ¿qué es lo que te ha llevado a ti formar esa mentalidad? o querer formarle esa mentalidad ¿no? a ver no me esperaba una pregunta personal pero lo que te puedo decir es que nunca planeé las cosas la verdad o sea no es que un día me levanté y dije bueno quiero lograr tal cosa no sé y sino que soy una persona que no sé como que voy paso a paso y a veces se aparece una oportunidad y la tomo y esa oportunidad es una ventana chiquita y cuando pasas del otro lado ves que hay algo no sé te sentís bien ¿me entendés? por ejemplo como vos decís o para la gente que no sabe yo hace el año pasado no publicaba ningún tipo de contenido de este estilo como para emprendedores o enseñando las cosas que yo sé pero sin embargo era emprendedor y ejercía el emprendimiento o sea porque tenía mi negocio no sé ñoquis de 29 casting de chefs ¿ok? y prácticamente hacía lo mismo que hago ahora no más que no lo contaba no lo comunicaba y un día dije bueno ¿y por qué no? o sea entonces grabé un primer video y lo publiqué y me gustó y la gente reaccionó bien y me dijo qué bueno que está y por ahí yo pensaba que no sé que por ahí tenía que mantener las cosas separadas como la música por acá el emprendimiento por acá porque por ahí la gente que me conocía por la música por ahí no le podía gustar que a mí me guste el emprendimiento o por ahí la gente del emprendimiento podía pensar que era un drogadito porque me gustaba el rock and roll no sé cualquier cosa ¿me entendés? claro lo entiendo sí pero en un punto y yo creo que esta es la clave de la marca personal la marca personal cuanto más auténtica y cuanto más diferenciada esté digamos si yo me dejo la barba y empiezo a decir buenas noches emprendedores voy a hacer una copia de Carlos Muñoz ¿me entendés? ah sí Carlos Muñoz sí, sí claro nunca voy a alcanzar la calidad que tiene él por decir algo porque siempre me dicen que me parezco mucho a Carlos Muñoz entonces digo nunca voy a alcanzar ese nivel si no soy yo entonces ahí te puedo responder que hubo un momento sí que me hizo un clic y es que me di cuenta que no estaba mostrando todo lo que era yo la autenticidad exacto exacto entonces la marca personal cuanto más rica cuanto más relacionada a lo que uno hace cuanto más compartas auténticamente lo que a ti te gusta de lo que verdaderamente respirás ¿me entendés? en mi caso es emprendimiento música y quizás otras cosas la gastronomía por ejemplo cuanto más compartas de eso más auténtica porque menos gente va a ver que haga eso y más único sos hay una cosa que dice Garibill que me gusta mucho que es el nicho de ser vos y que la gente se interesa finalmente en vos entonces tu nicho es la gente que se interesa en vos para los que hacemos marca personal ¿me entendés? lo que vos haces vos en tu caso ¿cómo estás con eso? ¿qué es lo que de alguna manera sinceramente pues estoy construyendo el personal branding que tengo a base de lo que he aprendido en mis experiencias anteriores lo que me refiero es que todos los años anteriores que he aprendido en libros todos los años que he tenido conocimientos en distintos tipos de empresas inclusive yo intenté lanzar una empresa de trading yo a los 17 años junto con un abogado con un inversor intentamos lanzar una escuela llamada Way Financial Group fue lo máximo y toda la experiencia recogida yo intento comunicar a mi audiencia yo recién estoy empezando hace aproximadamente dos semanas pero tomé la decisión y bueno es lo que quiero imprimir en mi marca personal es lo que quiero imprimir en ello así es Warhol yo creo que si digamos sos muy joven lo cual es buenísimo ojalá yo a tu edad hubiese tenido las cosas tan claras porque yo no me quejo pero mi proceso fue muy así de acá fui de acá para allá de acá para allá pero cada vez más cerca o sea empecé acá y cada vez ¿me entendés? Sí, te entiendo te entiendo ¿puedo acotar algo acá? dame un minuto para acotar algo acá creo que gracias ¿sabes lo que me hizo tomar decisiones tan claras en mi vida bueno en mi corta vida en realidad fue que yo entendí que era porque cuando me preguntaban oye ¿qué te gusta hacer? o ¿a qué te dedicas? yo no sabía qué contestar ¿sabes? no sabía qué decirles porque a mí me gustaba de todo absolutamente de todo y aprendí aprendí leyendo de Emily Wapnick un libro llamado este bueno un libro de ella que es de la multipotencialidad no sé si conoces el tema de la multipotencialidad pero te sugiero que lo investigues porque te va a ayudar muchísimo así como a mí me ayudó bastante sinceramente en la multipotencialidad son aquellas personas que no solamente se rigen en un solo camino sino el mundo es amplio así como tú te gusta la gastronomía te gusta la música y el emprendimiento que son tres cosas absolutamente distintas oye qué tiene que ver la música con la gastronomía y el emprendimiento no tiene que ver absolutamente nada ¿verdad? supuestamente pero tú los haces únicos pero por ejemplo como si nos están escuchando músicos hay un concepto que lo desarrolló un amigo lo desarrollamos junto cuando estábamos en Inglaterra y él hacía unas charlas que era de Musicpreneur de entender tu música o sea no la parte artística digamos pero cuando o sea desde el punto desde el momento en que vos querés vivir de tu arte o de tu música empezás a tener un negocio porque la diferencia entre un hobby y un negocio es que vos pretendés vivir de él pretendés que te genere ingresos si vos haces arte por el amor al arte digamos y no te importa que te dé un peso podríamos decir que es un hobby en ese sentido por más que seas un artista de la concha de la lora pero si no yo quiero vivir de esto ahí empezás a tener un negocio entonces te podría responder que lo que tienen en común es que uno lo puede entender en ese momento desde ese lugar como emprendedor del arte entonces tomar tu carrera o tu empresa musical como una startup que es probar rápido armar lo que funcione y empezar a incorporar herramientas del mundo de los negocios para por ejemplo la parte de marketing la parte de publicidad la parte de cómo rentabilizar de generar una audiencia ¿quién? Claro un entorno de inversión ¿no? Lo que te quería decir sé que te va a ir muy bien y a ver si te puedo aportar con algo para el tema de tu marca personal creo que cuanto cuanto más comparte de lo que verdaderamente te guste cuanto verdaderamente más auténtico sea eso va a estar todo a tu favor y generalmente muchas veces yo lo sé porque me ha pasado a mí ahora ya no por suerte cuando hay algo que no queremos mostrar precisamente esa es la clave por la que hay que ir ¿me entiendes? si hay una parte de o sea a nosotros nos encanta vivir atrás de nuestro gemelo digital o sea nuestro gemelo digital está en Instagram es el que nunca está despeinado es el que nunca caga es el que siempre está de viaje come los mejores restaurantes entonces ¿qué es lo que hacemos? nuestra vulnerabilidad la dejamos de lado toda la parte nuestra vulnerable toda la parte nuestra de los errores toda la parte nuestra de los miedos toda esa parte la dejamos de lado no la mostramos y precisamente esa es la parte que conecta con las emociones de la persona que te sigue entonces la mejor forma de comunicarte o de afianzar tu comunidad cuando ya tenés una relación es precisamente mostrar tu lado vulnerable es mostrar tus dudas es mostrar por ejemplo hola que tal estoy pensando hacer esto miren hice esto me salió mal grabé un video me frustré que yo a veces lo muestro ¿me entiendes? como recién me estaba grabando y me salió todo como el culo pero está bien no importa suele pasar no te desanimes o sea es parte de ¿me entiendes? yo creo que el mejor camino para la marca personal es mostrar obviamente lo que sabés hacer pero también las cosas que te gustan son como lo que le dan color lo que hacen que tu marca personal sea más bonita y más auténtica y si es más auténtica engancha mejor y rechaza a la gente que no tiene que conectar con vos muchas gracias en serio ¿cuáles son tus redes? te puedas seguir bueno estoy iniciando el podcast he estado contactándome con tu equipo el día de ayer estuve un poco ocupado estoy iniciando un podcast si me encuentras en Spotify como Inmerso Inmerso Podcast Slander Galindo Ávila ¿no? Slander Galindo Ávila en Facebook Slander Galindo Ávila en Instagram Slander GA en Instagram y este yo creo que sería todo porque Twitter y LinkedIn estoy intentando construirlos también recién poco a poco bueno genial buenísimo Slander te felicito tenés un nombre muy potente además aprovechalo no ah sí eso sí eso sí el nombre que que poseo yo creo que sí lo voy a aprovechar al 100% igualmente te mando un abrazo cuídate abrazo igualmente cuídate bueno esto fue el primer Preguntale a Warhol Live nada me cuentan en los comentarios que les pareció si quieren seguir participando si quieren aparecer acá al lado mío en esta pantalla de al lado comuníquense con Team Warhol que es la cuenta de mi equipo que gestiona estas sesiones team.warhol la encuentran en TikTok o en Instagram y se contactan con ellos y tienen la chance de participar en este Preguntale a Warhol si les gustó dejen un comentario compártanlo nos vemos la próxima les mando un abrazo que tengan buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!